Esta mañana está con nosotros la señora Elia Manjarres de Astiazarán, una persona muy querida por el grupo Unirradio porque es parte de la familia Unirradio indiscutiblemente. Y eso es algo que quienes nos dedicamos a esta tarea, a esta bendición y vocación de los medios, difícilmente podemos despojarnos de ella. Elia, muy buenos días. Bienvenida. Horacio, buenos días. Ay, me encanta. Me revitaliza estar aquí sentada en la cabina. En lo tuyo, ¿no? En lo tuyo. Esa vocación que te ha llevado precisamente hasta este punto de tu vida indiscutiblemente, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Estamos muy contentos. Me han preguntado mucho sobre si han cambiado las cosas ahora como esposa del candidato a la presidencia municipal de Tijuana. Digo, ha cambiado en intensidad y en la posibilidad de hacer más cosas. Pero en realidad este tipo de ejercicios, mi marido como médico, como voluntario de la Cruz Roja desde siempre, yo como reportera, pues siempre nos ha tocado andar por todo Tijuana y pues ver la posibilidad de participar en la solución de muchos problemas. Uno detrás de un micrófono y otro a través de su servicio social. Pero qué importante, Elia, de que pasas esta barrera. Quienes estamos en los medios, bueno, hacemos nuestra aportación humilde y modesta detrás del micrófono. Pero tú dejaste el micrófono y pasaste esa barrera y te vas y te conviertes en un... Sí, me empato. Sí, y te vas y te conviertes en actora de esta situación en donde no escuchamos, sino vives la problemática de la gente y buscas convertirte en parte de la solución de una gran problemática ya en la línea de fuego, como luego dicen. ¿Qué se siente? Digo, tú eres una mujer que se ha entregado a esto del bien común, de hacer cosas por la gente, la filantropía, del amor al prójimo. ¿Qué se siente hoy estar de tiempo completo con la exigencia que demanda una campaña y con un marido como el que tú tienes, disciplinado como médico que es? Muy exigente, muy exigente, porque Jorge también es de esa parte. Claro. Jorge exige mucho, porque sabe que las cosas se pueden hacer. ¿Qué se siente? Me siento plena, me siento muy contenta. Me siento satisfecha de participar en un proyecto en el que estoy, además de que porque soy esposa de Jorge desde hace más de 19 años, porque creo en el proyecto, porque creo en la capacidad de Jorge, porque es alguien que ama esta ciudad como miles de tijuanenses lo hacen todos los días y porque yo creo que es hora de un gobierno comprometido y Jorge es su intención hacerlo. Algo importante, yo le he dicho a tu marido, al doctor Jorge Estiazarán, van dos veces que le digo lo mismo. Y ahora te lo pregunto a ti. ¿Qué se siente tener un marido que es médico de profesión, que es político? Porque tiene una profunda vocación política el doctor. ¿Pero qué se siente que no tenga cola que le pisen? ¿Qué se siente? O sea, porque a veces creo que en la dinámica esta no se sientan a valorar y a reflexionar. Como no tienen cola que le pisen, va caminando libremente. ¿Pero qué se siente reflexionar y que alguien te lo pregunte a la cara y decir, ¿qué se siente? Pues, ¿sabes qué se siente? Se siente libertad. Se siente libertad y se siente esa capacidad para poder hacer las cosas. Porque nadie te puede frenar más que la ciudadanía. El equipo de Jorge lo conforman todos aquellos que quieren adquirir ese compromiso por Tijuana el 7 de julio. Porque Jorge les dice, hay que votar el 7 para vencer primero el abstencionismo y para que gane Tijuana. El proyecto de Jorge así se llama, Tijuana. Pero tienes que votar con el compromiso de que después vas a participar. Porque es muy fácil solamente decir, ay, si ya voté, ya ganó el que quise. Claro que no. Es un compromiso. Pero después de eso hay que decir, vamos a hacer trabajo social todos por lo menos una hora a la semana. Hay quienes dan mucho más. Sin embargo, hay quienes no lo acostumbran. Pero en esta ocasión los veo que quieren. Porque ven que se trata de coordinar esfuerzos. Ahora, ¿te has encontrado a la gente ahorita que comentas esto? ¿Te has encontrado a la gente en tus recorridos, en tus encuentros con diferentes grupos sociales vulnerables? ¿Te has encontrado esa actitud? Porque nosotros percibimos como medios un desánimo. Pero tú estás allá en la línea de fuego, como te decía, lo estás viviendo. ¿Te has encontrado a la gente ese ímpetu de querer participar? Pero como que no había nadie que los estimulara, que los motivara, que tomara sus banderas, que hiciera suyas, sus causas, sus razones y sus luchas. ¿Has encontrado eso tú? Mira, hay desánimo porque cada tres años todos van y prometen y nunca regresan. Así de fácil. A las cosas hay que llamarlas por su nombre, como dice Jorge. Hay desánimo en esa parte. Sin embargo, hay también las ganas de participar. Y cuando ven a Jorge, que es estructurado y que aparte predica con el ejemplo, no es un discurso al que Jorge lleva, sino que nos hemos encontrado que en la mayoría de las colonias de Tijuana conocen la labor de Jorge. Porque muchos en determinado momento llegaron a la Cruz Roja, Jorge tiene 38 años ahí, o Jorge como secretario de Desarrollo Social, porque es importante también conocer esa parte. Jorge ya estuvo en la administración pública, fue secretario de Desarrollo Social, tuvo a su cargo 10 direcciones, se entregaron buenas cuentas, se hizo un gran trabajo. Y eso también avala la actividad de Jorge. Entonces, cuando llegamos, pues ya tienen una referencia de la actividad de Jorge Astiazarán. Pero sobre todo, yo creo que se ha dado esa empatía. Hay muchos que se reflejan en Jorge. Oye, Elia, fíjate que me gusta lo que me estás comentando, porque de pronto me he encontrado gente, no me dejarás mentir, que algo interesante que tiene tu marido, el doctor Astiazarán, es que su perfil rebasa el perfil de los colores, el perfil de los partidos. Digo, sí hay un partido que lo postula, es indiscutible, hay una alianza que lo postula, pero la gente en la calle lo ve por encima de esas cosas. Es decir, hay gente que comulga con el PAN o con el PRD o con otros partidos, pero coinciden con Jorge Astiazarán. ¿Qué se siente esta parte de que esta gente manifieste abertamente su simpatía y su intención de voto para tu marido? O sea, en medio de este revoltijo político que hay y que a él lo ve uno en un lugar distinto, en un nicho aparte. ¿Qué siente? Es una gran satisfacción, es un gran compromiso, pero sobre todo es una gran esperanza de que en Tijuana podemos trabajar todos juntos. Jorge siempre lo ha hecho. Me dicen, ¿por qué un doctor dentro de la política? Le dije, es un doctor que ama la ciudad, es un doctor que tiene mucha decisión, Jorge es un hombre con mucho carácter, y además es un hombre que sabe trabajar en equipo, es un internista, trabaja con diferentes especialidades y le da a cada uno su lugar, eso es importante, es el respeto. Y por otra parte, atiende sin ver de quién se trata. Si llevas estas cualidades a la administración pública, independientemente de las personales, te llevo lo que es la vida profesional, yo creo que podemos esperar mucho para Tijuana, de la mano de los ciudadanos. El trabajar más allá de si yo dije, yo fui o tómame en cuenta, yo creo que Tijuana ha madurado en ese sentido. Es hora de despegar. Veo tu mirada llena de luz, veo tu energía, o sea, activada al 100%, creo que... Y creo en el proyecto. Sí, es que me queda claro que estás convencida de eso, porque eres una mujer claridosa y transparente y le dices a las cosas por su nombre, no te callas, eso me parece importante, y eso supongo que lo ejercitas en el día a día, en esta relación con tu marido y en este camino... Cuando nos vemos. En este camino, al final de cuentas, es algo que yo rescato de Jorge Astiazarán y de Elia Manjarres de Astiazarán, es que al final hay un punto de encuentro, y aquí viene el tema de la familia. Jorge se ha preocupado y Elia Manjarres se han preocupado por tener una familia que esté sustentada en los valores fundamentales, que creo que en donde estriba todo es el amor. Entonces, creo que se vuelve más sencillo, salvo tu mejor opinión, convertir esto en algo que se pueda multiplicar en la gente. Digo, ya no tenemos la familia tradicional, porque hay papás que son papá y mamá en casa, hay mamás que son mamá y papá en casa. Sin embargo, ¿cómo trasladar esta vivencia personal, este nicho de amor que han construido con tus hijas, con tu marido, contigo, con la familia? Porque es el amor que le profesas a tu familia, a tu padre, a tu madre, perdón, a tus suegros, a tus cuñados. ¿Cómo trasladarlo entonces, traspolarlo a la sociedad tijuanense? Pues yo creo que lo hacemos todos los días, Horacio, y eso no es cuestión de una sola familia y no de la nuestra, no es especial. Es igual que la mayoría de las familias de Tijuana. Yo creo que lo haces diario, lo haces diario tratando de ser cada día mejor en lo que haces. Yo siempre les digo a mis hijas, el principal reto es con uno mismo. A quien debes de vencer no es al de enfrente, es a ti mismo. Las metas te las debes ir planteando porque siempre va a haber alguien mejor o peor que tú. En la cuestión electoral, yo creo que a quien debemos de vencer este 7 de julio es al abstencionismo. Hay que votar, voten por quien quieran, voten por quien se sientan identificados, por quien sientan que representa esa continuidad en lo que ustedes quieren. En esa Tijuana llena de vida que hemos tenido siempre. Como dice mi marido, imagínense una Tijuana donde llegues de, cuando llegues del otro lado y que esté verde la entrada de Tijuana, cuando llegues al aeropuerto y digan los inversionistas, esta es una ciudad que va creciendo diario, que esté limpia, que esté ordenada, donde respetemos. ¿Por qué en Tijuana no puede ser, como en otras partes, que se respeten los semáforos, que se respeten los saltos? Mi marido quiere hacer una gran campaña y después que vengan las multas, les digo la mala noticia, que quiere que sean las multas duras y que la ley sea pareja para todos. Perfecto. Pues Elia, yo te agradezco muchísimo, el tiempo se nos acaba, ha sido muy rica esta charla. Quisiera comprometerte, pero sé que tienes mucho tiempo, he deseado mucho esta entrevista. Ojalá antes del cierre pudiéramos volver a platicar, porque creo que hay temas que finalmente hay que ponerles como que el cierre final en este punto, pero por lo pronto te deseo mucho éxito. Te veo contenta, te veo plena, te veo entregada a lo que tú amas, que es ser tú misma. Y eso me encanta, ser tú misma, eres una mujer auténtica. Creo que hacen una pareja, tú y tu marido, que la verdad está enganchando a la gente, independientemente, como decíamos, de la preferencia, que la gente salga y bote. Te deseo mucho éxito, te deseo que sigas con esa sonrisa y con esa luz y que sigas caminando de la mano por tu marido en el entendido de que él juega un rol y tú juegas otro. Sí, me toca apoyar a mi marido en esta carrera, pero sobre todo lo hago como ciudadano, porque sé que Jorge tiene la capacidad, tiene sobre todo la voluntad de hacer bien las cosas, porque tú sabes que como reporteros somos muy objetivos, el amor no puede cegarnos. Sí, claro. Y hay muchas cuestiones, yo aquí creo en Jorge, creo que Jorge va a ser, es ya un líder que necesitamos en Tijuana, que necesitamos seguir porque todos queremos lo mejor para la ciudad. Muy bien, pues te deseo mucho éxito, que tengas una estupenda mañana, saludos a tu marido y bueno, espero poder charlar. Nos está escuchando, está desde las seis de la mañana en las maquiladoras, así que si de casualidad nos escucha. Un saludo, gracias Oración. De acuerdo, que tengas un felicidad. Gracias Oración.